Hola, bienvenido a tu canal Peruana Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú al presidente para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia. Y estos intereses creados que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo, una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo. Pero no tiene mayoría en la Cámara, porque todo esto lo fueron diseñando así, los oligarcas del mundo, los dueños del mundo o los que se creen, dueños del mundo. Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú al presidente para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia. Y estos intereses creados que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo, una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo. Pero no tiene mayoría en la Cámara, porque todo esto lo fueron diseñando así, los oligarcas del mundo, los dueños del mundo o los que se creen, los dueños del mundo. Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú al presidente para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia. Y estos intereses creados que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo, una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo. Pero no tiene mayoría en la Cámara, porque todo esto lo fueron diseñando así, los oligarcas del mundo, los dueños del mundo o los que se creen dueños del mundo. Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú al presidente para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia. Y estos intereses creados que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo, una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo. Pero no tiene mayoría en la Cámara, porque todo esto lo fueron diseñando así, los oligarcas del mundo, los dueños del mundo o los que se creen dueños del mundo. Gracias por ver el video.